Un buque tanque de gas licuado de petróleo GLP, registrado en República de Corea, filtró el hidrocarburo GLP en aguas marinas cerca del puerto de Dongjing, en la provincia de Shandong, al este de China. El barco transportaba 1,850 toneladas de gas licuado de petróleo y tenía 15 personas a bordo cuando ocurrió el accidente. Todos los tripulantes son extranjeros. Se han hecho esfuerzos para hacer frente al accidente. El gobierno está monitoreando el medio ambiente alrededor del área, mientras los barcos cercanos han sido advertidos para evitar acercarse. Con información de la oficina en Shandong, China, Noticias Xinhua.